Un paso importante para la transformación social es la educación. El país te necesita, eres parte fundamental del futuro de la sociedad. Inscríbete en los programas de pregrado y posgrado que la Universidad del Cauca tienen para ti y sé parte del cambio. Somos una universidad con acreditación de alta calidad. Más información en www.unicauca.edu.co Institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Hola y bienvenidos a Unicauca al Día. Saludamos a nuestros seguidores de redes sociales y televidentes de los canales locales y Zoom, el canal universitario nacional. Hoy iniciamos nuestra emisión contándoles que el rector de la Universidad del Cauca, José Luis Diago Franco, recibió la distinción como egresado destacado del Colegio Champañá de Popayán. Este acto de reconocimiento se realizó en la más reciente ceremonia de grados de esa comunidad educativa. Veamos. En ceremonia de grados realizada el pasado 17 de julio en el Colegio Champañá de Popayán, esta institución educativa entregó al rector de la Universidad del Cauca la distinción como egresado destacado. El Colegio Champañá ya cumple 90 años de haber sido fundado y la comunidad marista 133 años, así que son muchos exalumnos nuestros que engalanan y sirven al país. Así que al doctor Diago Franco le quisimos invitar para que nos diera las palabras a nuestros estudiantes, a los graduandos. Y segundo, quisimos volverle a entregar, porque ya lo había recibido cuando se graduó las tres violetas del símbolo marista, porque allí donde están con la sencillez, la humildad y la modestia, se sirve a los demás. Y eso es lo que él ha hecho desde la Universidad del Cauca. Definitivamente lo que soy yo se lo veo al colegio en gran parte. Y gracias a los valores que yo recibí de parte de los hermanos maristas, hoy he podido poder adelantar una rectoría de entre los parámetros de la ética, el respeto a la vida y el humanismo. Yo estoy muy conmovido, muy emocionado, porque no pensé que este reconocimiento me fuera a impactar tan grandemente y positivamente a mi ser. Lo que me da más ánimo para seguir trabajando con fortaleza en el proyecto de la paz territorial. El hermano marista y rector del Colegio Champañá resaltó la labor que el médico José Luis Diago Franco viene realizando como rector de la Universidad del Cauca, institución que seguramente acogerá a muchos de los jóvenes que recibieron su título de bachilleres. Muchos de nuestros exalumnos van a la Unicauca, aunque algunos piensan que el Champañá por ser privado van solo a universidades privadas, muchos de ellos van a universidades públicas y también desde allí sirven al país. Yo creo que la Unicauca sigue siendo la primera opción de muchos de ellos y muchos de ellos están. A su vez, el rector de Unicauca invitó a los egresados del Colegio Champañá a que accedan a la institución como una opción de formación profesional de frente a los desafíos de la sociedad. Una institución más humana, más abierta, más de cara a los procesos sociales y ya con más real una universidad, más de contexto. Y sin duda la Universidad del Cauca va a seguir liderando los procesos sociales del Cauca y el país. La Universidad del Cauca es la institución encargada de ejecutar el proyecto Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Coco de la Costa Pacífica del Cauca, única iniciativa de este tipo en nuestra región que pretende contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de tres municipios del departamento. Veamos. Con una inversión superior a los 5.800 millones de pesos, el proyecto de investigación Fortalecimiento de la Cadena Productiva del Coco de la Costa Pacífica caucana beneficiará a productores de coco de los municipios de Guapi, Timbiquí y López de Micay. El proyecto será ejecutado por la Universidad del Cauca con recursos de la Gobernación del Cauca a través del Sistema General de Regalías. Es un proyecto, como lo dijimos, del Sistema General de Regalías de Ciencia, Tecnología e Innovación. Lo que nosotros hacemos en el departamento del Cauca y a través, por ejemplo, del CODECTI es poder generar esas estrategias o esos lineamientos o temáticas para poder generar proyectos. Debemos buscar aliados, aliados importantes que sean buenos ejecutores para tener esos proyectos en beneficio de la comunidad y uno de los aliados que hemos tenido con bastantes proyectos, debo decirlo, es la Universidad del Cauca, una entidad que obviamente tiene dentro de su misionalidad la investigación, la generación de conocimiento. En la zona tenemos cerca de mil productores de coco. Los márgenes de utilidad que les quedan a estas comunidades, por no transformarlos, son mínimas. Son comunidades que vienen desde la década de los 50 a los 60, produciendo coco, pero aunque llevamos ya más de 50 años en ese tema productivo, no han logrado avanzar en un tema de transformación. Estamos convencidos en la universidad, en la gobernación, que la posibilidad de que un productor logre mejorar sus ingresos, sus utilidades, es en la medida que le agregue valor, que transforme. Dinamizar la economía de una de las regiones más vulnerables del Pacífico colombiano a través de un producto que transformado se articule al mercado nacional es el propósito de este proyecto de investigación. Este es un proyecto de ciencia, tecnología e innovación, es un proyecto de investigación. Lo que buscamos, y de manera clara, es identificar cuáles son los productos, cuáles son las tecnologías que tendríamos que implementar en estos municipios para transformar el coco de manera competitiva para que se articulen con éxito al mercado nacional. Es un proyecto investigativo. Dos años tomará la etapa de investigación, que será la base para avanzar en el proceso de montaje de plantas de producción, indicó el docente de Unicauca y director del proyecto, José Fernando Graz. Este proyecto va dirigido a los productores de coco, sin ellos no vamos a poder avanzar. Algo determinante que decidimos desde la misma formulación del proyecto era que parte de nuestro equipo investigativo iba a ser personal de la zona. El 50% del personal que va a estar realizando trabajo de campo son actores locales, son técnicos que están en López, en Timbiquí y en López de Micay. El proyecto fortalecimiento de la cadena productiva del coco de la costa pacífica caucana es una apuesta más de la Universidad del Cauca en la construcción de paz territorial. La paz hay que afirmarla con hechos y con propuestas y con proyectos. Y por eso este proyecto de investigación, porque estamos convencidos que en la medida que se formulan proyectos investigativos para reconocer la situación actual de la producción del coco, como en este caso, reconocer cómo son esos productores, es a partir de allí que se pueden plantear una serie de apuestas y de estrategias para el futuro. A esto le estamos apuntando a que ellos transformen, a que esta sea la mejor excusa, la transformación del coco sea la mejor excusa para llevar elementos de desarrollo, no solamente social y económico, sino que sea una posibilidad también para la paz en estas regiones de Colombia. Instituciones del sector público, empresarial y académico de la región junto a la Universidad del Cauca ejecutarán el proyecto encaminado a fortalecer el ecosistema regional de ciencia, tecnología e innovación de nuestro departamento. Veamos de qué se trata en la siguiente nota. Con el objetivo de facilitar los procesos de uso del conocimiento en los sectores sociales y productivos del departamento del Cauca, la Universidad del Cauca ejecuta el proyecto implementación de un programa para la participación y articulación del ecosistema regional de ciencia, tecnología e innovación del Cauca. Es un proyecto financiado por recursos del Sistema General de Regalías, el cual está siendo ejecutado por la Universidad del Cauca y en el cual participan alrededor de 21 socios que tienen que ver con las dinámicas de la universidad, de la empresa, del estado, instituciones e interfaz. Una de las fortalezas del departamento del Cauca es contar con una oferta consolidada de conocimiento pertinente para la región. Sin embargo, existe todavía una desconexión entre la oferta y la demanda de ese conocimiento, aspecto que se considera base del proyecto. Vincular a los actores del ecosistema regional de CTI para que a través de la puesta en marcha de una serie de estrategias, instrumentos y mecanismos puedan desarrollar iniciativas conjuntas para usar su conocimiento y generar valor a la sociedad caucana. El proyecto cuenta con tres líneas. La primera es el fortalecimiento de redes alrededor de temas que se consideran estratégicos para la región, los cuales son un esquema de trabajo colaborativo entre la universidad, la empresa, el estado y la sociedad. Fortalecer las capacidades para el trabajo conjunto, la generación de iniciativas y proyectos innovadores en los ámbitos de los cafés especiales, el agroturismo y de las TIC para el desarrollo. La segunda temática estratégica está orientada al fortalecimiento de la gobernanza del ecosistema, en el cual se pretende incrementar la inclusión, la identificación de nuevos actores para mejorar su participación en el aprovechamiento de las políticas de desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y un tercer ámbito estratégico pretende el fortalecimiento de una cultura centrada en el uso del conocimiento. La ejecución de este proyecto estará a cargo de la Universidad del Cauca, liderando una amplia representación de los diferentes sectores del ecosistema y beneficiando a más de mil actores en el departamento. Este es un proyecto de investigación, acción participativa. Este es un proyecto en el que desde la Universidad del Cauca o los actores que son aliados o socios vamos a decir, vamos a hacer esto o no. Tenemos unas directrices, pero las vamos a contrastar con todos los actores que trabajamos, las vamos a contrastar para trabajar conjuntamente y poder hacer ese fortalecimiento y que esas semillas se sigan alimentando, cultivando, para que sea, yo lo miro desde la naturaleza, para que sea un frondoso árbol, que dé grandes frutos, hermosas flores y que se vea reflejado realmente qué es el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en el Cauca. En un momento regresamos a Unicauca al día para compartirles más información sobre el quehacer Unicaucano. Los invitamos a interactuar con nosotros escribiéndonos a nuestro correo electrónico o a la página de Facebook que aparecen en pantalla. Ya regresamos. Gracias por ver el video. www.unicauca.edu.co Correo electrónico www.unicauca.edu.co Universidad del Cauca, 193 años Mónica Moreno Ruano, egresada del programa de química de la Universidad del Cauca, fue seleccionada como becaria de Fulbright en el programa de investigador visitante colombiano cohorte 2021. Veamos lo que le contó a Unicauca al día sobre esta selección en la que por primera vez es escogida una mujer La docente investigadora Mónica Moreno Ruano, egresada del programa de química de la Universidad del Cauca, obtuvo la beca Fulbright, a través de la cual llevará a cabo una investigación sobre COVID-19. Aplicamos a la beca Fulbright, la cual fue una convocatoria que se abrió el año 2020 para hacerse efectiva en el corte 2021. El programa es investigador visitante colombiano, donde se requiere un docente de una universidad aquí en Colombia que vaya a hacer su estancia por seis meses en una universidad o una institución en Estados Unidos. Esta beca es financiada 100% por el gobierno de Estados Unidos. El proyecto consiste en la aplicación de una plataforma para la detección y cuantificación del virus SARS-CoV-2, basada en un trabajo desarrollado con otro grupo de investigación. Este es un proyecto que se viene desarrollando desde años atrás, en conjunto con un grupo multidisciplinario en University of Louisville, en la Universidad de Louisville, en Kentucky, en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de vincularme a este grupo durante mi estancia postdoctoral en 2015, en el cual se desarrolló esta plataforma para la detección del virus de la influenza. Mediante esta plataforma, que es muy sensible, además es una estrategia tecnológica e innovadora, fue posible detectar este virus con unos márgenes de detección muy bajos, lo cual también permitió que esta plataforma fuera patentable. La doctora Moreno participa en un grupo interdisciplinar que durante seis meses realizarán este trabajo de investigación enfocado en el desarrollo de biosensores que permitan detectar y cuantificar el virus del COVID-19. Desde mi formación como química, yo soy la encargada de la funcionalización de la plataforma, es decir, de depositar los anticuerpos, el antígeno y hacer todo el proceso químico para poder hacer la detección, tanto óptica como eléctrica, de estos diferentes biosensores. En la Universidad del Cauca realizó su trabajo de grado en la determinación de metales pesados en las aguas residuales del relleno sanitario El Ojito, trabajó en la unidad de análisis industriales y participó en grupos de investigación del programa de química. Me siento muy orgullosa de representar a la mujer caucana en el ámbito científico y también a una egresada de Unicauca. Es importante que sigamos apoyando a estos estudiantes, a los jóvenes. Esto es una muestra de que invertir en la educación vale la pena. También yo fui una estudiante, estaba siempre en estos corredores, tenía ese sueño de poder salir del país y miren que se pueden cumplir todas estas actividades, todos estos sueños, estos proyectos. El programa Investigador Visitante Colombiano ofrece a investigadores y profesores colombianos con título de doctorado o experiencia equivalente en investigación la oportunidad de vincularse a una universidad o centro de investigación en los Estados Unidos durante un semestre académico con el fin de realizar una investigación avanzada. El trabajo de investigación de uno de los integrantes del Semillero de Investigación en Etnobotánica de la Universidad del Cauca recibió el reconocimiento de tesis laureada por su estudio en plantas medicinales de cuatro veredas del municipio de El Tambo. Veamos. Trabajo de grado enmarcado en Etnobotánica fue laureado en la Alma Mater caucana. El trabajo de plantas de los especialistas de la medicina tradicional en el suroriente del Tambo, Cauca, consistió en responder una pregunta de investigación que nos planteamos en principio, que fue, cuáles son esas prácticas de los especialistas de la medicina tradicional que tienden a conservar una diversidad de plantas de uso medicinal. Colombia tiene 30.030 especies de plantas, 2.768 de uso medicinal según el Humboldt, diversidad que debe ser estudiada con el fin de comprender la cosmovisión y el pensamiento de los especialistas de la medicina tradicional. El área de la Etnobotánica es lo que permite que nosotros abordemos este tipo de preguntas de investigación desde la rigurosidad académica. Entonces la Etnobotánica se enfoca en mirar esas relaciones entre el ser humano y los conocimientos asociados a esta diversidad, en este caso de plantas de uso medicinal. Esta investigación muestra que las comunidades, desde sus prácticas y su conocimiento altamente especializado, está conservando la diversidad biológica de Colombia. Estos trabajos, digamos que académicamente, tienen toda una rigurosidad y el aporte es a reconocer, ¿cierto?, y a visibilizar que existen unos conocimientos que están ayudando a la conservación de una diversidad en el país, en este caso de las plantas de uso medicinal. Química plegada es el nombre de la pieza editorial ilustrada en cómic que contiene conceptos de la química de fácil lectura para el público general, ideada en tiempos de pandemia por el profesor de química de la Unicauca, Alfonso Ramírez. Veamos. El profesor Alfonso Ramírez del programa de química de la Universidad del Cauca, apoyado por la editorial Punto Aparte, realizó la primera historia de Química plegada. Fue algo que surgió a partir, digamos, de toda esta pandemia y de todas las clases que teníamos que hacer de forma virtual, entonces surgió, digamos, como una idea, luego se transformó, o más bien surgió como un sueño, luego se transformó en un proyecto y luego ya se hizo como realidad, entonces por eso digo, ¿qué es? Es un sueño hecho realidad. Este plegable que explica en sus historias diferentes conceptos de la química está dirigido a universitarios interesados en la química y al público general. Es un cuento, sí, que yo, que se quiere contar, en donde el protagonista es una, es la química, y ese cuento se divide en seis historias, y cada historia, digamos, se cuenta en una secuencia de seis páginas, entonces está marcada, está marcada de esta forma, por eso se llama QPE, química plegada, seis, porque realmente son seis historias que quieren narrar ese cuento. Con el propósito de elaborar un producto agradable a los sentidos y fácil de entender, química plegada está ilustrada en formato cómic y el primer tema son los catalizadores. Surgió como ese replanteamiento en el que hacer de lo que uno hace como profesor, entonces, listo, esta pandemia nos obligó a cambiar nuestras formas de comunicarnos o de vernos con nuestros estudiantes, ya no estamos mediados presencialmente, sino a través de, de, de algo, que puede ser una pantalla, o puede ser, no sé, el internet, o puede ser algo, estamos mediados como ya por otra, por otra parte, entonces, dijimos, tal vez esa mediación puede ser, digamos, todavía el papel, sí, entonces el papel impreso, y bueno, el papel que también está, digamos, en, que se puede descargar por, por internet, entonces, creo que eso ha sido, digamos, como, como la principal objetivo de este trabajo, o sea, surgió como así, dijimos, ve, yo creo que podemos hacer algo así, y tal vez de esa forma podemos impactar, no solamente a los agentes universitarios, sino a otros agentes que pudiesen estar interesados en conocer los avances de la química, o cómo los avances de la química me impactan en mi quehacer diario. Para descargar esta pieza de manera virtual o solicitar una copia física, se puede acceder a la página de la editorial Punto Aparte o escribir al correo que aparece en pantalla. Como parte de sus actividades académicas y de investigación, los estudiantes del Departamento de Morfología de la Facultad de Ciencias de la Salud realizan prácticas médicas y de anatomía con cuerpos no identificados, que no son reclamados, o de quienes han decidido donarlos para su estudio. Hoy en Unicauca, al día, les contamos sobre la charla Aspectos éticos y legales frente a la donación de cuerpos para la ciencia y cómo obtener más información sobre este tema. Veamos. Con el propósito de dar a conocer los detalles sobre la donación de cuerpos para la ciencia y el trabajo que realiza la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Cauca, los docentes del Departamento de Morfología realizaron una charla virtual. Dentro de la semana de reflexión universitaria, la idea era que todos los universitarios nos juntáramos o hiciéramos espacios en los cuales empezáramos a hacer reflexiones no solo de temas políticos y de actualidad de nuestro país, sino también de situaciones que competen nuestra vida y nuestro quehacer diario, incluso pues la forma y el modo también de cómo queremos vivir y morir, porque la muerte también hace parte de la vida. Entonces, en ese sentido, pues dentro del Departamento de Morfología vimos como una importancia la socialización del tema de la donación de cuerpos para la ciencia. La charla contó con la participación de la docente Raquel Vélez Tobar como moderadora, Arley Londoño, especialista en bioética y el docente del Departamento de Morfología Martín Ruiz, quien lidera el proceso de preservación de cuerpos y donación de cuerpos para la ciencia en la Unicauca. Esta pandemia nos ha mostrado que la vulnerabilidad de la vida es completa, o sea, que nosotros no la tenemos comprada, que no somos seres inmortales y que por lo tanto hay situaciones en las que deberíamos nosotros dejar claro qué queremos que pase con nuestro cuerpo, qué queremos que suceda cuando ya fallezcamos para que, por ejemplo, este tipo de decisiones no las tomen nuestros familiares, sino que los podamos nosotros de manera voluntaria que se haga, como uno dice, pues nuestra voluntad. El Departamento de Morfología de la Universidad del Cauca adelanta sus estudios e investigaciones con cuerpos no identificados, que no son reclamados o de quienes han decidido donarlos para la ciencia. Dando a conocer este documento de voluntad anticipada, no solo podemos nosotros conseguir donantes de cuerpos que quieran dejar su cuerpo para que sea investigado y pueda ser utilizado en la ciencia, sino que también pueden empezar a tomar muchas decisiones frente a qué va a pasar. Nosotros no sabemos en qué momento vamos a sufrir una enfermedad que nos vaya a postrar y nos vaya a dejar, nos vaya a limitar o vaya a generar un detrimento de la calidad de vida. Así que estos documentos nos sirven incluso para tomar este tipo de decisiones. En la página de Internet del Ministerio de Salud y Protección Social se encuentra el formato de documento de voluntad anticipada y para ampliar la información sobre este proceso se puede consultar la charla de este tema en la cuenta oficial de YouTube de la Universidad del Cauca. La Universidad del Cauca, institución acreditada de alta calidad, los invita a conocer sus programas, eventos y noticias en su portal institucional www.unicauca.edu.co. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más información. Universidad del Cauca, 193 años En la Universidad del Cauca reafirmamos nuestro compromiso institucional desde la academia, la investigación y la interacción social. Cada día asumimos nuevos retos y en este contexto hemos replanteado el quehacer académico y administrativo a través de la virtualidad, priorizando la salud y la vida de la comunidad universitaria. Ahora nos preparamos para el Bicentenario, comprometidos con la educación superior pública del país. Seguimos siendo la llama que deja luz a la posteridad. Universidad del Cauca, una universidad comprometida con la paz territorial. En la Casa Museo Guillermo León, Valencia, se presenta por estos días la exposición de una reconocida fotógrafa de Camerún sobre la cultura afro a través de mujeres y niños. Veamos. Identidad, retratos de mujeres afrocolombianas para el Bicentenario, es la exposición itinerante que se aprecia hasta el 1 de agosto en la Casa Museo Guillermo León, Valencia. La invitación es para que vengan a observar realmente esta selección fotográfica, donde podemos ver la belleza de la mujer afrocolombiana, así como también podemos mirar un poco más acerca de la cultura, de sus costumbres, de su forma de ver la vida, de su forma de expresarse. En la sala del museo, ubicada en la calle Quinta, número 982 de Popayán, con entrada libre, se puede apreciar esta exposición fotográfica. El museo está abierto de martes a viernes, de 8 a 12 y de 2 a 5, y sábados, domingos y festivos de 10 a 12 y de 2 a 5. La exposición itinerante, retratos de mujeres afrocolombianas para el Bicentenario de la Independencia, es una serie fotográfica producida por la cameronés Ángela Otoidi en Zamba y cuenta con la curaduría del Museo Nacional de Colombia. Un grupo de egresados de la Universidad del Cauca producen una revista dedicada a destacar los hechos positivos de la región y el emprendimiento. Conozcamos de qué se trata en la siguiente nota. La revista Emprende llega a su edición 19, una publicación de un colectivo de egresados unicaucanos. Emprende nació con el propósito de dar a conocer lo mejor de cada municipio, de los 42 municipios del departamento, mostrar toda esa riqueza cultural, la riqueza a nivel turístico, la riqueza que tiene el departamento en diferentes áreas. En la reciente edición de Emprende se convoca a conocer el corazón del Cauca, el municipio del Tambo. En el cual se quiere dar a conocer todos los paisajes, la riqueza que hay a nivel de senderismo, a nivel de aviturismo, su gastronomía. Otro de los temas que recoge la revista es la riqueza avifaunística del Cauca como potencial para el aviturismo. Es importante dar a conocer que somos el departamento que cuenta con más de 1.404 especies. No hay ningún otro departamento en Colombia que tenga tantas aves como lo es nuestro departamento. Estos y otros temas trae la edición 19 de Emprende, revista que se puede adquirir suscribiéndose a través de la página www.reveemprende.com o en el WhatsApp 318-821-6982. Si están interesados en esta u otras emisiones de Unicauca al día, los invitamos a acceder a Unicauca TV en la página www.unicauca.edu.com. Gracias por acompañarnos y los esperamos en nuestra próxima emisión. ¡Gracias!